Gatarotoa, conocido como el señor del volcán, el petrificador y el dios de la hundida Mu, es un dios primigenio y el hijo primogénito de Gatulu, aparece por primera vez en el relato más allá de los eones. Pero antes de continuar quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto, recuerda que tu también puedes ser un miembro del canal desde el botón de unirte, o también puedes ayudarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. Gatano Toa es el amo de todos los Joygor, una raza extraterrestre invisible al ojo humano, se cree que llegó a la tierra hace centurias, tras haber estado viviendo un tiempo en el planeta Yugod, hogar de los espantosos Migo. Una vez en nuestro mundo se asentó en el continente de Mu, en donde convirtió el monte Yadid Go en su nueva madriguera, por culpa de su inmenso poder y su capacidad de petrificación, fue temido por los habitantes de Mu, quienes lo sellaron bajo una inmensa trampilla, y lo mantuvieron satisfecho venerándole, y ofreciéndole sacrificios humanos, evitando así enfurecerlo, lo que conllevaría la destrucción de toda la región. Pero lo cierto es que llegado al momento, el culto de Gatano Toa se convirtió en una simple estrategia, de sus autroproclamados sacerdotes para mantenerse en el poder. Se cuenta que un día, el sumo sacerdote de la diosa Shumne Gurat, conocido como Etiok, se propuso derrotar a Gatano Toa, aprovechando la protección que le otorgaba un pergamino bendecido por su deidad, en contra del poder petrificador del monstruo. Sin embargo, uno de los sacerdotes le cambió su muleto por uno falso, y al ver a Gatano Toa, fue petrificado inevitablemente. Sería Santu, un brujo y sumo sacerdote de Iktokta, el que acabó con el culto de Gatano Toa. Aunque en realidad fue accidentalmente, pues el intentar invocar al dios Iktokta, cometió un error, y causó el hundimiento del continente de Mu, sumergiendo a Gatano Toa aún más profundo en la oscuridad. Sin embargo, al ser una criatura capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas, Gatano Toa se superpulsó a la catástrofe, y aún permanece sellado bajo la trampilla. Por otro lado, su culto también sobrevivió, pero se mantiene en la ciudad perdida de Kanyan. En el relato más allá de los eones, se describe a Gatano Toa de la siguiente manera. Podría describirlo como algo gigantesco, tentacular, con ojos de cefalópodo, amorfo, flexible, medio escamoso, medio arrugado. Pero nada de lo que diga puede siquiera acercarse al terrible, impío, inhumano, galáctico horror, repugnancia, y maldad inefable, de aquella criatura prohibida surgida del caos negro, y la noche infinita. La única palabra para describir a Gatano Toa es horrible. De hecho, es tan pavoroso que causa una petrificación instantánea a aquel que lo ve, ya sea directamente o en una imagen. La única forma de conocer su aspecto sin padecer este destino, es mediante una imagen que haya sufrido una distorsión considerable, y aún así esto no evitaría que causase la locura de aquel que la contemple. En cuanto a los poderes de Gatano Toa, el más relevante es su poder para petrificar a quien lo observa, sin embargo a diferencia del monstruo griego medusa, en el que sin duda se inspira. La petrificación de Gatano Toa no es total, aunque algunas partes efectivamente se convierten en piedra, otras simplemente se recubren de un extraño tejido, que les da el aspecto de estar petrificados. Además cabe señalar que aquellos que se han convertido en piedra, permanecen con vida todo el tiempo, pudiendo percatarse de todo lo que ocurre a su alrededor, pero incapaces de moverse, y de borrar el horroroso rostro de Gatano Toa, tanto de su memoria como de sus pupilas, pues es casi como si se grabase a fuego. Sin embargo la magia de Shumni Gurat, debería bastar para curar a cualquiera de los petrificados por Gatano Toa. Ese ha sido el mito del dios primigenio Gatano Toa, para todo de dioses. Espero que el mito de este dios Lovecraftiano haya sido de su agrado, déjenme saber en los comentarios y dejando su like si ha sido así, coméntenme que otros dioses de Lovecraft les gustaría ver en el canal, ya saben que les voy a estar trayendo sus sugerencias más interesantes. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.